Y precisamente nos vamos con Percy Bereche hasta Piura. Adelante, por favor, Percy. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Gracias por el pase. Información en vivo desde Piura. Más de 10 casas de la zona denominada Los Humedales de Santa Julia, en el distrito 26 de octubre, se vinieron abajo. Han colapsado debido a las constantes lluvias y a la humedad que existe en el lugar. También una decena de familias han tenido que abandonar la zona y se han instalado en albergues que han sido condicionados principalmente en los salones comunales. Pero lo peligroso del caso es ahí que no hay alimentos ni tampoco algo que los proteja de los zancudos y moscas que están atentando contra su salud. Según el Cenami, los pronósticos de lluvia van a continuar y las casas, por ende, también podrían caerse en las próximas horas. Las familias lo han perdido todo y las autoridades de ayuda no llegan a la zona. No para de llover, Nicolás. Todos los últimos días está lloviendo en esta parte norte del país. Desde Piura, informó Percy Bereche para Exitosa Perú.